La industria alemana se debilita. Mientras el lobo del norte acecha su presa, Washington, con su habitual política de rapiñe, ahora está ofreciendo condiciones especiales a las empresas europeas que decidan relocalizarse al norte del río Bravo. Para ello, ponen sobre la mesa combustible abundante a precio competitivo, su gigantesco mercado de consumo, cuantioso financiamiento y un gobierno deseoso de arrancarle los mercados a China. Todo esto ocurre ante la mirada complaciente de los pseudo-líderes europeos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Alemania. La llamada locomotora de Europa ha encendido las alarmas cuando miles de empresas con asiento en su territorio han dado a conocer que podría enfrentar la quiebra en seis meses si no bajan los precios de la energía. Los productores de piezas de automóviles, productos químicos y acero luchan por mantenerse, pero los precios de la energía siguen en alza. El país dependía del gas de Rusia para alimentar sus centrales eléctricas y fábricas, pero ahora se está enfrentando a un reto sin precedentes para mantener las empresas en funcionamiento sin los combustibles rusos. Ya se han producido cierres temporales en las empresas productoras de fertilizantes y acero. La Cámara de Industria y Comercio de Alemania ha advertido que el aumento de precios de la electricidad puede provocar que las compañías decidan aumentar sus inversiones en otros países. Peter Adrian, presidente de la referida institución, ha dado a conocer la difícil coyuntura que enfrentan miles de empresas que podrían quebrar debido al precio de la energía. Adrian afirmó que si los precios de los combustibles no disminuyen significativamente, decenas de miles de empresas del país tendrán que cerrar en seis meses como máximo, por lo que muchos empresarios temen que la producción dentro del país pueda dejar de ser rentable. El economista Oliver Farke, del Instituto de Investigaciones Económicas de Alemania, alerta que el alza del precio de la energía afecta a la competitividad de las empresas que participan en una feroz competencia internacional y que muchas de ellas ya tienen rentabilidad baja debido a la competencia. En ese contexto, pronosticó que las empresas que necesitan mucha energía podrían decidir trasladar su actividad al extranjero. Neirstark, NB, empresa líder en el mercado de metales, anunció que cerrará su fundición de SIN en Holanda, una de las mayores de Europa. Este uno de los sectores industriales más requeridos por el país del norte por sus graves carencias en el área como consecuencia del abandono que ha sido objeto por la abundancia del dinero inorgánico gratuito durante muchos años. Sobre esta industria, la Asociación de Construcción de Máquinas e Instalaciones afirmó que aún no han tomado la decisión sobre su reubicación, pero si los precios continúan con su fuerte tendencia alcista, pueden inclinar la balanza en algunos casos. La industria alemana muestra signos de debilidad. Este año, el volumen de las importaciones de productos químicos se ha incrementado un 27% respecto al año anterior, según datos del gobierno analizados por la consultora Osford Economics. Simultáneamente, la producción de productos químicos cayó casi un 8%. El Financial Times informó citando al director técnico de Amprion, operador eléctrico alemán, que Berlín podría reducir de manera temporal las exportaciones de electricidad a Francia y otros países europeos durante la próxima temporada invernal. Aseguró el alto ejecutivo de Amprion que la empresa pronostica una situación muy interesante durante el próximo invierno y aseguró que la actual crisis energética en Europa es causada en gran medida por las sanciones antirrusas derivadas del conflicto europeo. Asimismo, subrayó que otros factores que agravan esta problemática están relacionados con los cierres permanentes de las centrales de energía nuclear en Francia, así como con la interrupción de las entregas de carbón provocadas por los bajos niveles del agua en los principales ríos, a la que debe sumarse la nueva prohibición de importar carbón de Rusia por parte de la Unión Europea. Una casta de burócratas elegidos por los pueblos para que los representaran en funciones de gobierno y en los organismos comunitarios de la Unión Europea y la Alianza Atlántica, en defensa de sus intereses, coachuvan al derrumbe de Europa ante la vista de todos. Ellos miran indolentes como las arcas de sus estados nacionales son vaciados para poder cubrir los altos costos de la energía y así completar su sometimiento al dominio absoluto de Washington, que esta vez podría ser para siempre. Un enjambre de países y empresas transnacionales de diversas nacionalidades ligadas a los negocios de transporte, refinación y comercio de hidrocarburos y sus derivados se benefician en medio del alza de los precios ocasionada por el absurdo empeño europeo de aplicar sanciones a Rusia que reiteradamente se han vuelto contra ellos. Un ejemplo de esta absurda situación es que empresas transnacionales ligadas al negocio del petróleo compran con un descuento del 35% los hidrocarburos que Europa no puede adquirir directamente de Rusia por las sanciones para luego revendérselo a la misma Europa a precios de mercado. Por otra parte, la Casa Blanca también se aprovecha de la crisis europea agravada por el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 vendiéndoles su costoso gas licuado que es un 40% más caro que el gas natural ruso. Mientras tanto, los europeos padecen escasez e inflación. El diario Global Times ha publicado un artículo en el que señala que los angloamericanos se aprovechan de los altos precios de los hidrocarburos y otras fuentes energéticas para debilitar a la Unión Europea. Expertos chinos han alertado que empresas energéticas angloamericanas se valen de la situación actual para enriquecerse, mientras Europa se muestra incapaz de gestionar la crisis actual con una potencia fuerte y sólida. El Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Rangmin de China expone un escrito que la Unión Europea se prepara para una agudización de la crisis energética a medida que se agrava el conflicto europeo y que es el precio de los energéticos quien dividirá a Occidente. Según el artículo, la compra por la Unión Europea de energía al país del norte a un precio extremadamente alto en comparación con lo que sería un acuerdo comercial normal genera una situación inestable forzada por la crisis geopolítica. Por otra parte, portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso han señalado que la prosperidad de la Unión Europea ya es una cuestión del pasado gracias a las acciones de la élite europea y que la Unión Europea perdió su prosperidad por la deslealtad de esta élite política que actuó de espaldas a sus pueblos en beneficio de Washington. En tal sentido, voceros del Kremlin han validado las declaraciones del máximo representante de la diplomacia europea, Joseph Borrell, quien afirmó que en una reunión con los embajadores de la Unión Europea de la prosperidad del bloque se basó en suministros de energía barata procedente de Rusia y que ni Moscú ni Pekín volverán a ser lo que eran para la economía europea. Lo dicho por Borrell tiene buen asidero porque Europa ha perdido la confianza que le tuvieron China y Rusia y sigue contribuyendo a la destrucción de su propia economía al propiciar el cierre de sus industrias y su relocalización al norte del río Bravo. La Unión Europea perdió todo esto gracias a su propia élite política y a una legión de euroburócratas subordinados a los intereses de Washington. Soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar la idea es que se vvenga Voz de la Patria Grande